En la fin, 16, lo que empieza, no termina Termina y va, a la vez, terminada Era así, te pones tu pie, a sufrir vuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pero si no me mires así, ya sé lo que quieres de mí Que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante Tu becho está hecha, volví a tu festa con la amistad Vieras que hubo siempre, siempre sabía todo lo que hace mal Es contigo, nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esta noche, impaciente, por una llamada, de la recepción Por una fe quejada, de la día 17 No puedo hacer nada normal, acabar el género tan mal La tela de hombres y toda la experta, siempre repetí mis errores No hay ceguera, pero quiero querer mirar Cuando tengo a la base de la niña, dentro del bolsillo, déjalo pasar Tu becho está hecha, volví a tropezar con la amistad Vieras que hubo siempre Si siempre sabía todo lo que hace mal Es contigo, nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo este mundo es temporal Que en eso lo puedo decir yo Lo hecho está hecha, volví a tropezar con la amistad Vieras que hubo siempre Si siempre sabía todo lo que hace mal Es contigo, nunca es suficiente Si siempre sabía todo lo que hace mal Ah, 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 ah Gracias por ver el video.